Hola 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 ¿Dónde compraron los tickets? Los tickets están por allá atrás Están por allá atrás Están más en Ica Gracias mi amor Ahí van Mira allá va Marrecio Karina es medio miedosa Allá va Karina Pero es valiente No cerrar Esa se menea más reciente Esa se menea más reciente Esa se menea más reciente ¿Se le dañan? No La de ellos se menea más reciente Esa se menea más despacio Dice Farahuan Yohia Ellas se perdieron No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre No sé si no No sé si no No sé si no Ahora va para atrás 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 Ya no estén mareadas Cuando se bajen No me hubieran sabido No me hubieran sabido No me hubieran sabido No me hubieran sabido Hola Carla ¿Cuál fue tu experiencia? It was good Hello Karina ¿Cuál fue tu experiencia? No me hubieran sabido No me hubieran sabido En la nevera No me hubieran sabido